El inglés va por paquetes, ¿vale? Te enseñan gramática y te enseñan paquetitos de información. ¿A qué viene esa cara, Fran? ¿Eh? ¿A qué viene esa cara? No. ¿No te gusta el inglés? A nadie le importa si a ti te gusta o no te gusta, ¿vale? El cliente, si es inglés, va a venir. Y si tú hablas inglés, te va a comprar y si no hablas inglés, se va a ir a otro que hable inglés. Así de simple. ¿Vale? Entonces, si tú no sabes inglés, vas a vender menos, vas a tener menos dinero. Es así de simple. ¿Vale? Ya no voy por... ¿No te gusta el inglés? Eso no es que no te guste, ¿vale? Ni te gusta ni te deja de gustar. Te supone un esfuerzo. Y como te supone un esfuerzo y tú no te quieres esforzar, pues no aprendes. ¿Vale? No tiene nada que ver con que sea el inglés. Es decir, es cuestión de que te tienes que esforzar la vida. Yo te pongo un reto para que aprendas a esforzarte. No tiene nada que ver con el inglés. A mí me da igual que sea inglés, matemática, lengua, ir a correr. Son retos. No te tienes que esforzar. No tiene nada que ver. Te estoy enseñando a vivir. No te estoy enseñando inglés. El inglés a mí me da igual. Te puedo enseñar cualquier cosa. Si tú no eres capaz de hacer un esfuerzo, pues yo te podría aconsejar que hicieras varias cosas si no quieres esforzarte. ¿Vale? No te quieres esforzar, pues... Hay otros que sí se quieren esforzar. ¿Vale? Es lo mismo que te digo. Igual que el inglés, pues si tú no te quieres esforzar, pues va a haber otro que te va... Que si se quiere esforzar, se va a esforzar y te va a quitar pan. No, no, no. Perdona. Sí, sí. No hace falta que tú lo digas. ¿Vale? Ya se te ve. Se te ve. No se ponen cara. No se... Cuando tienes que hacer algo, pones buena cara y una sonrisa. ¿Vale? No. Tengo que estudiar, tengo que aprender. Te di la ficha de los niños que aprenden en la India debajo de un puente, ¿no? Esos no ponen malas caras. Al revés. Están deseando ir al colegio. Están deseando aprender. A mí me gustaría que algo de esa actitud la tuvierais. Pero hay algunos aquí que se creen que se lo dan todo. Como se lo dan todo hecho, se creen que se lo merecen. ¿Vale? Porque como siempre se lo han dado todo, se creen que por no sé qué razón se merecen todo. Y eso es mentira. Lo siento. Yo creo que esos niños que se esfuerzan se merecen más que otros que no se esfuerzan. Esos niños sí se merecen un profesor, sí se merecen un colegio, sí se merecen que le den clase. Se lo merecen todo. Para mí. Para mi opinión. Entonces, yo te pongo recto. Haz un esfuerzo. Y ya depende de lo que tú quieras. Pero esas caras... Esas caras... Pone cara de no quiero forzarme. No sé. Yo quiero forzarme. Yo quiero hacer cosas. A-an. A-an significa un o una. ¿Vale? Y se puede usar... Con cualquier sustantivo, por ejemplo... A-car. Un coche. Pero si empieza con vocal, se usa... A-an, A-po. Esto es una idea, un concepto. Esto no ocupa nada en el cerebro. Nada. ¿Eh? ¿Cómo se aprende? Ya está, ya me lo aprendí. No necesito más. ¿Vale? Aquí vienen ejemplos más guay. ¿Cómo son? A-an exercise book. ¿Qué significa? ¿Alguien me puede decir lo que significa esto? ¿Cómo? No, en inglés, el inglés es al revés que al español. Primero se pone el adjetivo y luego el sustantivo. Un libro de ejercicio. ¿Por qué? Ellos sabrán. Los ingleses son así. ¿Vale? Y se pone... An MP3 player. ¿Por qué? Si esto no empieza en vocal. Y eso cuando empieza en vocal se pone la N. ¿Por qué se pone aquí la N? Porque se pronuncia M. Y M empieza con E. ¿Vale? Una idea. Solo una idea. No creo que sea tan complicado. No.